Ayer en horas de la noche, 21 a 30 aproximadamente, una colisión en Vesche y La Paz, un vehículo Fiat Pario con un desperfecto mecánico, se detuvo sobre Vesche y es embestido por la parte posterior por un Fiat Crono. En el Pario iba el matrimonio, el muchacho iba conduciendo, acompañado de su esposa y dos hijos menores, y en el Crono iba el conductor con dos hijas también menores de edad. Al conductor se le practicaron el test de alcoholemia y le dio positivo al del Crono con 0.61. Bien, dado que en ambos autos iban menores, ¿cuál fue el estado de salud luego de la colisión? No, bien, obviamente con el nerviosismo de los chicos, bueno, del momento, pero fueron asistidos por personal de salud pública y únicamente era con lesiones leves, son golpes nada más que tenían en el cuerpo, nada de consideración. Bien, ¿un fin de semana tranquilo? Sí, tranquilo, tenemos un demorado después en 144 viviendas, un masculino que estaba haciendo disturbios, bueno, se vino e ingresó para su correcta identificación y recuperó la libertad después, posteriormente. Bueno, comisario, como siempre le agradecemos estos informes que nos detallan la actividad que llevan adelante en lo que es la dependencia de la Comisaría 28 aquí en el Barrio Alto, lo cual, bueno, nos sirve para informar justamente del trabajo que desarrollan aquí desde esta dependencia. No, gracias, gracias a ustedes y recordarle una vez más a la teleaudiencia del tema de la necesidad de contar con la sociedad para alertarnos sobre hechos que sean relevantes. ¿Llamar al 911? Llamar al 911, lo posible, y al teléfono de la unidad también.